Hola, buenos días a todos. Vamos a ir comenzando la sesión que tenemos preparada para el día de hoy. Me presento, mi nombre es Roberto Redondo, soy el ingeniero preventa aquí en GTI. Además, cuento con la ayuda de mis compañeras Rocio del Pozo, la Business Development y mi compañera Paula Melino, la Product Manager. Y la sesión que tenemos preparada para el día de hoy es cómo podemos aprovechar la funcionalidad de Dropbox Business para nuestro espacio de trabajo. Bien, esta introducción, lo bueno que tiene o malo, según se mire, es que Dropbox es una herramienta conocida por todos. Pero tenemos que saber diferenciar que existe la versión de Dropbox Business para las empresas y, por tanto, la primera pregunta lógica es ¿para qué vamos a comprar una suscripción de Dropbox Business para mi empresa cuando ya hay un Dropbox que es gratuito? Pues sí, efectivamente quiero empezar con esta pregunta porque para mí es la clave. Evidentemente hay una versión gratuita, como también hay un Gmail gratuito o un Hotmail gratuito, ¿vale? Pero claro, todo esto, como todo, pues tiene unas limitaciones. Imaginaros, por ejemplo, que un empleado que guarda información o documentación crítica de nuestra empresa en Dropbox, ¿vale? Este empleado se va de la compañía y la información que pertenece a nuestra compañía, pues se va a ir con él. Por tanto, a nivel de seguridad, cumplimiento de normativas, etcétera, con la versión gratuita no vamos a cumplir estas opciones, ¿vale? Por eso la importancia, pues, de tener lo que serían herramientas empresariales para evitar estas situaciones. Yo, por ejemplo, pues tengo mi correo de GTI. Si yo me voy de GTI, pues evidentemente la información va a quedar en el correo, pues de esta misma manera quiero haceros ver y quiero arrancar con este ejemplo para esta sesión, por lo que tenemos que utilizar Dropbox Business con la suscripción, ¿vale? Bueno, Dropbox Business nace, pues, para almacenar, compartir, sincronizar con otros empleados internamente o con gente de otras empresas toda la documentación, toda la información que tenemos almacenada. Al final, Dropbox Business es mucho más que una herramienta. Al final, va a ser un espacio de trabajo centralizado que va a ayudar a nuestros equipos a organizarse y nos va a permitir que el trabajo fluya de una manera rápida a través de nuestra organización. Por ejemplo, ya no vamos a tener que estar con 80.000 versiones de Excel o PowerPoint porque todo queda en un único repositorio y todas las personas que están metidas en esta plataforma tienen la opción de estar siempre en la última versión y trabajar sobre ella. Bien, a modo de referencia, de clientes que tiene Dropbox Business, pues, como vemos, tiene más de 200.000 clientes en la actualidad, entre los cuales, pues, se encuentra un 52% de las empresas de la lista Fortune 500, ¿vale? Así como otras grandes empresas de sectores muy variados, como vemos. En la actualidad, toda empresa es susceptible de compartir información. Hoy en día, con la transformación digital, creo que no hay ninguna empresa que no lo haga. Es susceptible de ofrecer, por tanto, los servicios de Dropbox Business. Además, otra cosa destacable que quiero destacar es que está en el cuadrante de Gartner como la herramienta líder de colaboración y compartición de archivos. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Pues nosotros, por ejemplo, antiguamente, a nivel personal, lo que ha hecho la transformación digital, ¿vale? Nosotros teníamos nuestro carrete para realizar fotos y teníamos nuestro carrete de 30 fotos y ya está. ¿Ahora qué pasa? Ahora tenemos el móvil y, bueno, pues este nos permite tener gran cantidad de fotos y nos hace que no tengamos que estar seleccionando la foto deseada. Bien, pues esto mismo lo vamos a poder extrapolar a las empresas con cualquier tipo de dato, lo que hace que el dato cada vez es mayor y tengamos esa necesidad de guardar la información y compartir esa información con el resto de la organización. Por esto, podemos decir que es importante también el tema de colaboración, ya que, como hemos comentado, los archivos multimedia van a seguir en aumento, van a seguir creciendo. Incluso en el caso de las empresas tradicionales, estamos observando como cada vez se van utilizando archivos más grandes, como en las presentaciones y vídeos, etcétera, ¿vale? Cada vez, pues utilizamos más correos electrónicos o bien la opción de compartir contenido a través de la red, ¿vale? Esto, al fin y al cabo, relentiza la productividad de los equipos. Veremos luego al final de la sesión, ¿vale? Que Dropbox, pues también nos va a ofrecer una herramienta de manera gratuita, que es Dropbox Paper, ¿vale? Pues que sirve para esto mismo, ¿vale? Para agilizar el trabajo en equipo, ¿vale? Para agilizar un poquito lo que es la compartición de la información con nuestros equipos de trabajo, ¿vale? También nos va a ofrecer colaboración externa a través de herramientas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Los equipos, pues recopilan y producen contenido en diferentes sitios y aplicaciones, ¿vale? Es decir, necesitan soluciones que comuniquen sus herramientas, así como la de los creadores, ¿vale? Todo esto sin perder tiempo. Y también vamos a tener una necesidad de controlar las direcciones IP sensibles. Vamos a necesitar sacar partido a herramientas de software as a service potentes, ¿vale? Para así poder colaborar y crear, además de priorizar aquellas herramientas que dispongan, por ejemplo, de controles de seguridad, ¿vale? Esto Dropbox, pues nos va a dar un nivel de seguridad añadido gracias al control de seguridad que tiene implícito. Esto lo veremos luego al final en una pequeña demo, ¿vale? Vamos a ver lo que podemos configurar y cómo lo podemos configurar. Bien, Dropbox Business, por tanto, ayuda a los equipos de todas las empresas a trabajar de una manera más segura, eficiente y rentable, ¿vale? ¿Pero y esto por qué? Pues bien, es un poco lo que hemos ido comentando. Pues nos centraliza el trabajo de múltiples proyectos, ¿vale? Vamos a poder gestionar los diseños y organizar archivos o fotos que provienen, pues, por ejemplo, de distintos colaboradores con la función implícita de Dropbox de solicitar archivos. No hay límite de tamaño para los archivos, ¿vale? Además, vamos a tener una sincronización inteligente de Dropbox Business, ¿vale? Que nos va a permitir acceder a vídeos, fotos, información, sin ocupar espacio en el disco duro de nuestro equipo o del dispositivo móvil. Va a conectar a los propietarios de los contenidos y a sus creadores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que accede a un sistema o un repositorio central más amplio del proyecto, ¿vale? Abierto para que el equipo trabaje en él. Esto es lo que se denomina las carpetas de equipo, ¿vale? En ellas vamos a poder compartir contenido fácilmente, vamos a poder subir y colaborar de forma fiable con los archivos de nuestra organización o de nuestra oficina, ¿vale? Vamos a tener una vista previa de estos archivos. Por tanto, Dropbox nos va a ofrecer una integración muy potente con este tipo de aplicaciones, sobre todo con Microsoft y Adobe, ¿vale? Además, vamos a poder controlar y gestionar los trabajos de forma segura, ¿vale? Vamos a disponer de un registro de actividades. Vamos a ver lo que nuestros usuarios hacen en la plataforma, ¿vale? El borrado remoto. Nosotros, bueno, Dropbox nos va a ofrecer la recuperación de estos archivos durante 120 días, ¿vale? Por si hemos detectado o hemos borrado una versión que creíamos que ya no era importante para nosotros, pues al cabo de cuatro meses la vamos a poder seguir recuperando, ¿vale? Bueno, y como hemos comentado, es una herramienta que todo el mundo yo creo que la ha utilizado, es una herramienta conocida por todos y el funcionamiento es el mismo extrapolándolo a nivel empresarial, ¿vale? Además, utiliza una tecnología de sincronización rápida, ¿vale? Y eficiente, y esta es una de las razones por la que tantas personas, pues, eligen trabajar con Dropbox Business. Bien, Dropbox Business, pues, está diseñado para llevar el trabajo al siguiente nivel, ¿vale? Pues como hemos comentado, va a ser un espacio idóneo para compartir y colaborar y además nos dota de las funciones de seguridad avanzadas, ¿vale? Que veremos luego en la demo del final, ¿vale? Información importante, Dropbox Business va a cumplir con la GDPR. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de las funciones destacadas que nos ofrece Dropbox, ¿vale? Lo primero de todo, nos va a ofrecer accesibilidad desde cualquier lugar, ¿vale? Es decir, nos permite que yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con mi teléfono móvil, pero luego me voy a conectar con mi equipo y todo lo que haga en mi móvil va a quedar totalmente reflejado y sincronizado en la carpeta de Dropbox para cuando yo acceda desde mi equipo. Esta sincronización está basada en cuatro tecnologías propias muy innovadoras, ¿vale? Que Dropbox, pues, ha ido construyendo a lo largo de los años y estas tecnologías son la sincronización LAN, la sincronización Delta, la sincronización de difusión y la sincronización inteligente, ¿vale? Para que os hagáis una idea, IDC, que es el analista líder de la industria, destaca a Dropbox como el mejor en su categoría, ¿vale? Esto al final es una referencia muy importante para todos los clientes. Bien, pues, dado la sincronización inteligente que acabamos de comentar, vamos a encontrarnos con un almacenamiento flexible. Al final, la herramienta detecta el espacio que se está ocupando. Luego vamos a ver las diferentes versiones que tenemos disponibles, ¿vale? Pero la versión, la versión ADVAN y la versión Enterprise, ¿vale? Son autoescalables. Con esto quiero decir que no es que tengamos un almacenamiento... Bueno, vamos a tener un almacenamiento ilimitado. Pero la plataforma va detectando que cuando llegamos al límite del espacio que tenemos asignado, automáticamente, pues, la herramienta se va a ir autoescalando, ¿vale? Previa petición de más almacenamiento, ¿vale? Es una funcionalidad muy importante. Creo recordar que al principio nos asignan 6 teras, ¿vale? Pero vamos a poder ir aumentando esta escalabilidad, ¿vale? Como hemos comentado al principio, conocemos Dropbox Business a través de Dropbox, ¿vale? Igual que yo tengo mi usuario particular, paralelamente en el propio perfil podemos conectar con la versión de Dropbox Business para empresas. En la misma consola vamos a poder ir intercambiando de mi perfil personal a mi perfil profesional, ¿vale? Esto, nuestro administrador de la plataforma de Dropbox Business lo puede tener activado o desactivado. Pero bueno, es una funcionalidad que nos permite tener Dropbox Business. Bien, más funcionalidades destacadas, los historiales, ¿vale? Esta función es muy, muy importante. Dropbox Business lo que hace es que si vamos editando un fichero que está dentro de Dropbox Business y hago cambios, Dropbox Business me mantiene durante 120 días, como hemos comentado, 4 meses, los diferentes cambios que hemos ido realizando. Si por lo que sea yo necesito recuperar una versión anterior, Dropbox Business nos va a permitir hacerlo siempre y cuando nos encontremos en el periodo de retención que Dropbox Business nos facilita. Colaboración. Colaboración. Bueno, esto es la clave de Dropbox Business. Yo puedo crear un grupo y poder compartir con los distintos equipos de la organización, ¿vale? Es una colaboración instantánea y en el momento y nos genera pues agilidad en todos los sentidos. Como hemos comentado, es una sincronización inteligente. En cuestión de milésimas de segundos vamos a poder ver lo que un usuario de nuestro equipo de trabajo, de nuestra organización, nos haya agregado, ¿vale? Y pues esto nos va a agilizar el trámite de estar subiendo información y de estar compartiendo información con el resto de usuarios de nuestra organización. Carpetas de equipo, ¿vale? Esto es una herramienta, bueno, lo podemos definir como un repositorio centralizado, ¿vale? Para compartir información con nuestro equipo de trabajo. Con las carpetas de equipos vamos a poder sincronizar de manera automática en carpetas de equipo con todos los miembros del grupo, ¿vale? Y además vamos a poder elegir compartir archivos y carpetas individuales dentro de una carpeta de equipo. Insignia. Bueno, ¿qué es esto de insignia? Bueno, pues a nivel de colaboración, por ejemplo, si estoy trabajando con un fichero de Word, nos va a permitir subirlo directamente a Dropbox Business, ¿vale? Y luego podremos enviar el enlace para que el cliente se pueda descargar la información que hemos subido y compartirlo con él, ¿vale? Es un atajo que nos facilita la subida a la compartición de archivos con el resto de usuarios de nuestra organización. Bueno, lista de usuarios, pues como hemos ido comentando, pues el administrador de la plataforma va a poder crear grupos, gestionar miembros, dar distintos permisos o incluso revocar distintos permisos administrativos a nuestros usuarios. Bueno, esto lo veremos luego en la demo, ¿vale? Administración centralizada, pues esto no va a dar lugar a una administración centralizada, es decir, solo hay un único punto de acceso por lo que nos va a dar un nivel de seguridad mayor, ¿vale? En este caso va a estar gestionado por el administrador o los administradores que hayamos asignado en nuestra plataforma de Dropbox Business y a través de este punto la administración se va a hacer a través del mismo portal. Seguimiento de la actividad del equipo. Bien, como os comentaba, por ejemplo, si vamos a suponer, si yo soy un manager, voy a poder ver cuándo nuestro comercial ha podido enviar, por ejemplo, las propuestas económicas al cliente, cuando lo ha actualizado, es decir, vamos a tener un poco de través de todas las versiones y cuáles son los últimos movimientos que ha habido en nuestra organización. Nos va a proporcionar, pues, un control sobre la gente de nuestra organización y los distintos equipos de trabajo que tenemos en ella, ¿vale? Permisos y controles de uso compartido. Pues, por ejemplo, yo puedo otorgar a distintos usuarios para que editen o no cierta información que podemos tener en nuestras carpetas o solo puedo permitir que estos usuarios o solo la visualicen o incluso que no hagan nada, ¿vale? Esto también va a ser una pata importante ya que puedo controlar lo que yo envío o incluso puedo aceptar o no comentarios si lo tenemos habilitado. Protección para dispositivos extraviados. Esto, bueno, hoy en día es una parte fundamental de la seguridad, ¿vale? Y esto no lo proporciona Dropbox Business. ¿A quién no se le ha extraviado un teléfono o a quién no se le ha perdido? Bien, pues, por ejemplo, si esto ocurre, el administrador de la plataforma... El administrador de la plataforma puede eliminar Dropbox de este dispositivo, ¿vale? Para ello, detiene la sincronización de tal manera que la persona que llegue a ese teléfono no va a tener acceso a la información de ese dispositivo. Bien, autenticación del usuario. Pues, esto es más a nivel de autenticación, ¿vale? Es un tema importante para la seguridad de nuestra empresa y vamos a poder definir los usuarios que van a tener acceso, así como si activamos la autenticación multifactor, ¿vale? O incluso poder acceder con las credenciales de nuestros usuarios del directorio activo. Bien, comentar que con Dropbox Business tenemos tres sabores, ¿vale? Tres vertientes. Como veis, la estándar, la van o la Enterprise. Algunas de las diferencias las vamos a ver a continuación, ¿vale? Si empezamos con la estándar, vamos a tener un límite de almacenamiento de dos teras, ¿vale? Tanto la Advan como la Enterprise vamos a tener tanto espacio como necesitemos. Como os comentaba, en un principio vamos a tener asignados, si no recuerdo mal, son seis teras, pero una vez que ese espacio se nos va llenando, ¿vale? Pues automáticamente, previa petición a Dropbox, ¿vale? Podemos ahora crear un ticket y nos van a asignar más espacio del que teníamos actualmente, ¿vale? Bien, en ambas versiones vamos a tener un historial de versiones, como hemos dicho, de recuperación de archivos de cuatro meses, ¿vale? La versión Advan y la Enterprise se diferencian en que vamos a poder, con la versión Advan, la aprobación de dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder tener activado si un usuario abre la cuenta de Dropbox Business en su dispositivo personal, ¿vale? Pues vamos a poder aprobar o no si el usuario puede realizar esta acción, ¿vale? Y luego a nivel de gestión de movilidad impresional, ¿vale? A nivel de EMM, ¿vale? Esta funcionalidad la vamos a tener activa solo con la versión Enterprise, ¿vale? Como comentábamos antes y luego vamos a ver de manera muy rápida, ¿vale? Las tres versiones nos va a ofrecer Dropbox Paper, ¿vale? Una herramienta de colaboración muy integrada con Dropbox Business, ¿vale? Esto nos va a agilizar lo que es el tema de compartición de archivos, ¿vale? De no tener que estar enviando constantemente correos durante nuestra organización, porque luego para buscar algo puede ser un caos, ¿vale? También importante y fundamental en la versión Advanced y en la Enterprise vamos a tener nuevamente disponible el historial de lectores, ¿vale? Vamos a poder ver en el caso de que nosotros compartamos, por ejemplo, un presupuesto con alguno de nuestros clientes, pues vamos a poder ver si ya lo ha visto y cuándo lo ha visto, ¿vale? Bien, y luego, pues ya a nivel un poquito más de administración, ¿vale? Vamos a poder tener, vamos a poder asignar roles a distintos niveles si se trata de una versión Advan o Enterprise, ¿vale? Vamos a poder iniciar sesión como usuario, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso, por ejemplo, yo soy el administrador de la plataforma y necesito recuperar cierta información que un usuario tiene almacenado en su Dropbox, en su Dropbox empresarial, ¿vale? En su Dropbox bien empresarial, pero por la razón que sea, pues no lo ha compartido con el usuario que tiene que ver esa información. En este caso, podemos iniciar nosotros como administradores de la plataforma, podemos iniciar sesión como si fuésemos ese usuario y sacar la información pertinente, ¿vale? Nuevamente, vamos a tener los registros de actividades con seguimientos de actividades de archivo, ¿vale? Vamos a poder ver, por ejemplo, dónde se ha iniciado sesión, qué archivos se han abierto, ¿vale? Qué archivos se han eliminado, etcétera. Vamos a poder tener integración con inicio de sesión único, ¿vale? Tanto para la versión ADVAN como la versión Enterprise. Esta zona, ¿vale? Voy, este apartado voy un poquito rapidito porque, bueno, luego vais a tener la presentación. Lo podéis echar un ojo, ¿vale? Todo de manera más detallada. Y, bueno, finalmente, pues con la versión ADVAN o Enterprise vamos a poder impedir que nuestros usuarios envíen invitaciones para que se agreguen a nuestras carpetas de Dropbox, ¿vale? Y, bueno, luego a nivel más Enterprise, pues vamos a tener información de dominios y capturas de cuenta de nuestros clientes, ¿vale? Y vamos a poder realizar un control de la red, ¿vale? Importante también es el último punto, ¿vale? Que pone 25.000 llamadas a la API al mes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos encontramos como que utilizamos Dropbox, ¿vale? Para llevar nuestro backup a la nube, ¿vale? Podemos utilizar así, pero debemos de tener en cuenta que si la subida se está realizando de manera constante, ¿vale? Imaginaros que estamos subiendo de manera constante ficheros incrementales, ¿vale? Vamos a tener un límite de 25.000 llamadas a Dropbox, en este caso, a la API de Dropbox, ¿vale? Cuando se llega a este límite, ¿vale? Lo que se va a producir es que no se va a realizar la sincronización con Dropbox. ¿Y qué quiere decir esto? Que por mucho backup que estemos realizando y nos lo estemos llevando a nuestra cuenta de Dropbox Business, esta sincronización no se va a producir y no lo vamos a tener reflejado en Dropbox, ¿vale? Una vez que termina este mes, se vuelve a resetear las 25.000 llamadas, ¿vale? Y vamos a poder tener 25.000 llamadas de nuevo a la API, ¿vale? En el caso de que las superemos, se reinicia el mes, pues vamos a poder ya realizar lo que sería nuevamente la sincronización con nuestros ficheros, ¿vale? Es un detalle muy a tener en cuenta porque nos hemos encontrado casos con que los clientes, pues, suben, 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 suben información, llegan al límite de las llamadas a la API de Dropbox Business y luego vemos que ya nos sincroniza la información hasta el mes siguiente, ¿vale? Por tanto, principalmente Dropbox es una herramienta colaborativa, ¿vale? Es una herramienta de colaboración que nos permite agilizar información a la hora de compartir archivos con nuestros usuarios de la organización. Luego, los usos que se den o que se hagan de Dropbox, pues, yo ya no entro, ¿vale? Porque, bueno, podemos estar subiendo backup, efectivamente, pero no de manera constante. Vale, y esto, bueno, al fin y al cabo, pues, es un poco la asistencia que nos va a dar Dropbox, ¿vale? Con la Advan o la Enterprise. Vemos que tenemos asistencia telefónica en la Advan o en el horario comercial. Vale, la Enterprise, 24 por 7 los 365 días del año, ¿vale? Bien, bueno, Dropbox Business, vosotros como partners, pues, nos va a dejar un margen recurrente del 20%, ¿vale? Como hemos comentado, bueno, Starlight, pues, va a resumir un poco todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? Vamos a tener tres versiones disponibles, la Standard, la Enterprise, desde 10 euros al mes por usuario, mínimo la compra de tres suscripciones, ¿vale? Es la, como hemos comentado, es la mejor herramienta para compartir, colaborar y que posee funciones avanzadas de seguridad. Nos va a cumplir con la normativa GDPR, ¿vale? Y se integra de manera perfecta con Office 365, ¿vale? Bien, antes de pasar a ver la pequeña demo, vamos a hablar un poquito de Dropbox Paper, ¿vale? Dropbox Paper, pues, como vemos, es un producto que está dentro de Dropbox Business, ¿vale? Una herramienta de colaboración, pues, que nos va a permitir trabajar, compartir información en tiempo real con todo nuestro equipo, ¿vale? En el caso, por ejemplo, vamos a poder añadir PPTs, vídeos, imágenes, aptas de reuniones, ¿vale? Vamos a poder escribir a la vez, vamos a ver una sincronización en tiempo real, vamos a poder compartir comentarios, ¿vale? Y como hemos comentado, es una herramienta de colaborativa muy, muy útil que nos hará defender o decrementar el número de correos electrónicos que enviamos hoy en día, que es una gran cantidad, incluso para tonterías, estamos utilizando correos. Pues, de esta manera, lo vamos a tener todo aquí, de una manera ágil, rápida y sencilla, vamos a poder localizar toda la información necesaria, ¿vale? Vamos a poder ver lo que están realizando nuestros usuarios o nuestros clientes o con quien estemos trabajando, y es una herramienta gratis que nos proporciona Dropbox, ¿vale? Si queréis un poquito más de información, aquí tenemos el enlace, como luego os haremos llegar a las presentaciones, no os preocupéis, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora una pequeña demo, ¿vale? Del funcionamiento de Dropbox, ¿vale? Bien, cuando accedemos a Dropbox, ¿vale? Pues, esta sería nuestra consola principal, como vemos, vamos a tener las distintas carpetas de equipo que tengamos, ¿vale? Los repositorios centralizados o las distintas carpetas que hayamos creado y estemos compartiendo con nuestros usuarios, ¿vale? Aquí vamos a tener un poco resumido lo que estamos compartiendo, ¿vale? Cuando lo hemos compartido, etcétera, tanto archivos, carpetas como enlaces, ¿vale? Vamos a poder crear una solicitud de archivos a nuestros clientes, ¿vale? Incluso aunque no tengan una cuenta de Dropbox Business, ¿vale? Pero para que nos compartan sus archivos, ¿vale? Y vamos a tener un control de los archivos que hemos eliminado, ¿vale? Por quien ha sido eliminado, vamos a poder filtrar, ¿vale? Vamos a tener un filtro también, o sea, esto era lo que comentábamos antes. Vamos a poder poner una fecha y vamos a poder ver los archivos que se han eliminado de determinada fecha, ¿vale? En qué carpetas, en qué dispositivo, por quien ha sido eliminado, etcétera, ¿vale? Comentaros también, como comentábamos al principio, que vamos a tener la función de estar intercambiando de mi perfil personal a mi perfil de Dropbox Business empresarial, ¿vale? De una manera, pues, muy ágil y muy rápida, como veis, ¿vale? Vale. Bien, ahora vamos a ver un poquito las funcionalidades a nivel administrativo, ¿vale? Cuando accedemos ya a nosotros como, por ejemplo, administradores de la plataforma de Dropbox Business, pues, vemos, lo primero de todo, un panel, un panel de información, ¿vale? Pues, con el número de miembros que tenemos en nuestra organización, ¿vale? Las invitaciones son las que hemos, o sea, las invitaciones o las licencias que todavía tenemos pendientes para el resto de nuestros usuarios y un poquito, un resumen de los usuarios que se han incorporado, pues, en... Por ejemplo, en este caso es en los últimos 30 días, pero bueno, tenemos distintos filtros, ¿vale? Igual que podemos mostrar por los miembros activos, en este caso estamos mostrando el almacenamiento, como vemos, ¿vale? Los enlaces que hemos creado, las carpetas compartidas y los dispositivos activos, ¿vale? El siguiente nivel que nos encontramos es los miembros que tenemos en nuestra organización, ¿vale? En este caso, bueno, yo soy el administrador del equipo, pero, bueno, luego tenemos dos usuarios restantes, ¿vale? Vemos lo que está utilizando cada usuario, ¿vale? Vamos a poder restablecer la contraseña porque creemos que el usuario no tiene una contraseña de seguridad adecuada, ¿vale? Vamos a poder crear un informe de la actividad que ha realizado ese usuario, vamos a poder dar permisos administrativos a ese usuario o simplemente, si el usuario se va de la empresa, vamos a poder suspender el miembro o vamos a poder eliminar el miembro, ¿vale? Esto era lo que os comentaba antes, inicio de sesión como usuario, nosotros como administradores, ¿vale? Necesitamos recuperar cierta información que el usuario no ha compartido, por ejemplo, rosa, ¿vale? Necesitamos acceder al perfil de rosa, pues nosotros como administradores vamos a poder iniciar sesión, en este caso, con el perfil de rosa, ¿vale? Como vemos, automáticamente ahora somos rosa, ¿vale? Volvemos atrás otra vez. Bien. Vaya. Un momentito que se me ha caído la conexión, ¿vale? Espera. Vamos a volver a meternos porque se me ha caído la conexión. Cosa del directo. Vale, ya estamos otra vez, ¿vale? Vale, pues continuamos en nuestra consola de administración. Estábamos viendo los miembros, ¿vale? Lo siguiente con lo que nos encontramos son las actividades, ¿vale? Es un historial. Vamos a poder crear informes de determinada fecha, ¿vale? A determinados usuarios que estén dentro de nuestra organización y vamos a poder ver lo que han estado realizando estos usuarios, ¿vale? De dónde se han estado conectando. Como hemos comentado, al fin y al cabo, vamos a poder agregar información y compartirla con los distintos miembros de nuestros equipos. Grupos. ¿Qué vamos a tener en grupos? Pues vamos a crear grupos en nuestra organización. Por ejemplo, de los distintos departamentos que puedan haber. En este caso, pues, tenemos creado el departamento de marketing y el financiero. Y vamos a poder agregar los usuarios a nivel jerárquico, ¿vale? Para, bueno, para tener un mayor control y una mayor visibilidad de lo que está ocurriendo en nuestra organización. Y luego, finalmente, aquí en configuración, que es donde está la chicha de la administración de la plataforma de Dropbox Binance, ¿vale? Como vemos, bueno, pues, vamos a poder cambiar el nombre de Dropbox, ¿vale? Vamos a poder cambiar el idioma, añadir un logotipo, ¿vale? Vamos a poder tener activadas el acceso preliminar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dropbox lance una beta, pues, si lo tenemos activado, vamos a poder probar esta beta. Vamos a poder activar lo que es la verificación en dos pasos de nuestros usuarios, ¿vale? Mediante un código de seguridad que nos va a llegar a nuestro smartphone. Vamos a tener, o vamos a poder activar, mejor dicho, inicio de sesión único, ¿vale? En este caso, pues, los miembros que pertenecen a Dropbox van a poder utilizar su nombre de usuario y contraseña que está reflejado en el Active Directory, ¿vale? Como hemos comentado, vamos a poder tener un control de contraseña, ¿vale? Vamos a poder definir que la contraseña, pues, deba de tener unos determinados caracteres, ¿vale? Una determinada longitud, que se utilice símbolos, números, letras, mayúsculas, minúsculas, etcétera, ¿vale? Aprobación de dispositivos. Esto era lo que veíamos con las cuentas Advan y Enterprise, ¿vale? Vamos a poder limitar el número de dispositivos por miembro. Es decir, si un usuario está limitado a que, por ejemplo, inicie sesión desde su smartphone de empresa y desde su PC de la empresa, ¿vale? En el caso de que habla la cuenta de Dropbox Binance, pues, en este caso, no va a poder realizar esta acción, ¿vale? Porque ya ha cedido y ha abierto Dropbox Binance de los dispositivos donde los tenía que abrir. Bien, vamos a poder también tener, vamos a poder configurar la pertenencia. Es decir, quién va a poder ver, quién va a poder unirse a nuestro equipo de Dropbox, ¿vale? Vamos a poder conceder, en este caso, pues, los derechos administrativos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si lo tenemos activado o no de todos nuestros usuarios, ¿vale? Vamos a poder decir si permitimos a los usuarios crear grupos, ¿vale? Vamos a poder también, pues, lo que sería asignar cuentas de correo secundarias para que a los usuarios, aparte de la cuenta que tienen asignada de Dropbox Binance, pues, le llegue determinada información. Vamos a poder establecer un límite de espacio para nuestros usuarios, ¿vale? Que luego nuestro usuario necesita más espacio, pues, sin problema, nosotros como administradores le podemos dar más espacio, ¿vale? Pero, bueno, al fin y al cabo es para tener un poco un control, ¿vale? Un poco un control y una visibilidad de todo. Como hemos comentado, la sincronización inteligente la vamos a poder tener activa o no, ¿vale? Vamos a poder tener activo si se permite la creación de enlaces, si se permite que un usuario comparta cierta información, etc. Vamos a poder permitir o evitar que los miembros eliminen ficheros o información de sus carpetas de Dropbox de manera permanente, ¿vale? Como comentaba, los comentarios vamos a poder tenerlos habilitados o deshabilitarlos, ¿vale? Información de lector, como hemos comentado, si lo tenemos habilitado, pues, y nosotros como manager hacemos, en este caso, una propuesta, ¿vale? Una propuesta a un cliente, pues, vamos a poder ver si lo tenemos habilitado y nuestro, pues, vamos a poder ver si esta información ha sido vista por nuestro cliente, ¿vale? En el caso de Paper, ¿vale? Lo que os he comentado, la herramienta gratuita que nos ofrece, al igual que Subcase, ¿vale? Es una herramienta, pues, nuevamente también colaborativa que nos ofrece Dropbox Business. Vamos a poder habilitar o deshabilitar que nuestros usuarios puedan solicitar archivos a miembros de nuestra organización o incluso de usuarios que no pertenezcan a la comunidad de Dropbox, ¿vale? Vamos a poder subir desde la cámara, vamos a poder habilitarlo o deshabilitarlo, ¿vale? Y, bueno, pues, luego vamos a tener, si queremos habilitar, pues, la integración con distintas aplicaciones, el control de sesiones web, los distintos complementos de Microsoft Office, ¿vale? Esto es más a nivel de integración si queremos realizarlo. Y, bueno, hasta aquí el webinar de hoy, ¿vale? Bueno, comentar que tenemos vídeos, ¿vale? De asignación de Dropbox en nuestra plataforma. Hoy no nos vamos a meter en él. Tenemos vídeos de nuestros compañeros de CSP. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, nos la hacéis llegar, os hacemos llegar el vídeo o incluso una pequeña demo, ¿vale? Y, finalmente, cuando, pues, por ejemplo, nos damos de alta a través de la plataforma de CSP, lo que recibe nuestro cliente va a ser un correo como este, que va a verificar el correo y automáticamente está en disposición para utilizar lo que es la plataforma de Dropbox Business, ¿vale? Bien, pues, hasta aquí la sesión que teníamos preparada para el día de hoy. Os dejamos los correos en pantalla. Cualquier duda, pregunta, necesidad, problema que pueda surgir o que vaya surgiendo, nos la hacéis llegar a nuestro correo. Estaremos encantados de contestaros. Y, nada, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un abrazo.